Son las 6 de la mañana ya con 21 minutos y queremos compartirle esto siguiente que seguro también le hará recordar algunos pasajes de lo que es la historia de nuestro país y es que el ex embajador del Japón en Perú, Morihisha Aoki falleció a los 85 años tras llevar dos años de tratamiento por la enfermedad, una enfermedad que padecía, así lo han confirmado sus familiares. La figura de Aoki adquirió gran relevancia internacional durante el asalto y secuestro en la residencia del embajador ocurrida en Lima en 1996, un episodio que vivió como rehén. Así es, Morihisha Aoki inició su carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón en el año 1963, ocupó diversos cargos diplomáticos a lo largo de su vida. También se desempeñó como embajador en Perú. El 17 de diciembre de 1996, Aoki fue tomado como rehén junto a más de un centenar de personas en su residencia cuando terroristas del MRTA tomaron control del lugar. Su funeral se realizó en una ceremonia privada y tenemos entonces imágenes de Morihisha Aoki, quien fallece, el ex embajador de Japón en el Perú y que precisamente en su residencia fue la que se convirtió en el escenario, el blanco de los terroristas del MRTA, que mantuvieron cautivos por varias semanas, incluso meses, a peruanos y también funcionarios de la diplomacia internacional. Ahí está, entonces, descansa en paz, Morihisha Aoki. Y siendo las 6 y 23 de la mañana, amigos, es momento de nuestra primera pausa.